No me voy a dejar hacerme esto ni de coña, ¿no? ¿O sí? Bueno Me sirve, la verdad Total, no lo iba a ganar ni en push Ni en... Ni en buffo Aunque bueno, ese se lo puedo quitar a lo mejor Nah, da igual Paso de perder 3 minions ¿Qué dice combat? No es mal plan Hay que ser bueno carismático A ver, yo no soy ninguna de las dos, así que... El tío se ha pillado un frog bomb de primero Lo cual es una puta mierda Porque me lo quito con el 2 Lo malo es que he perdido todos los putos Minions, tío El gilipollas Bueno Vale, basta la base El 9 básico no te lo quitas Ah A ver, da igual Me refiero Voy a tener un millón de attack speed igualmente O sea, me putea porque me quiero hacer el cyber branch Evidentemente me baja attack speed, pero... Prefiero que se haga... ¿Y esto qué es? Ah, vale, la pasiva, tío ¿Qué dice jokes? Hoy es mi último día en Madrid ¿Sí o qué? ¿Qué dice nim? A ver, te has hecho esa vaina Tendría que haber corrido fuera de la torre, tío O sea, por otro lado Pero se me ha olvidado que esa mierda Tiene un millón de puto culo a un tío Pensaba que se le habría olvidado el red, pero... Forge A ver, ahora no tiene bicho el pavo Lo que pasa es que ahora tiene ulti otra vez No sé si le puedo robar el red Aquí ya Va a ser que era el 2 Bueno A ver, estoy gastando demasiada mano ¡Si le da al 4, cabrón! Vale, bien Eso ha sido huge No sé si me da para el red, la verdad No creo Cojonudo No sé qué cojones ha estado haciendo el tío Porque no ha venido aquí, la verdad Pero estaba dispuesta a morir por ese red Que me da mucho paro que lo vaya a tener él No, de verdad Vale, bien Estaba muy dispuesta a morir por ese red Es lo que ha ido Sí que me jode bastante el ataque speed, eh Pero bueno, es lo que hay Se fue al blue Sí, no sé por qué Digo, ya que voy a morir Por lo menos le gasto a las bits Espérate A ver si no tiene maná Bueno, ha saltado medio mal Eso no me mata No me jodas, tío Que le ha dado el puto rango, tío Pensaba que estaba un poquillo más low La verdad Después de comerse 28 millones de cosas Y no tener ninguna defensa completada Pero bueno Por lo que sea, pues no Al menos no me roba el red Le hemos gastado todo La verdad que esa kill tampoco me importa mucho No pierdo nada tampoco El tuski no más que sube el daño, ¿verdad? Ah no, también sube el stun Bueno Vale A ver, for sure me voy a tener que hacer O sea, voy a hacerme el auto crítico Y luego me hago el exe y el shiver branch Y el de bringer me lo haré de último Porque si no No gano ni de coña Toda la raza es plataforma verde Todo el mundo sella en la plataforma verde Combat Te estamos esperando todos Ah, joderme Y ya No me queda otra, la verdad Si le quito 40 por básico, eh Ya tiene full Por shaker Yo no quito nada Puta, tío Pensaba que lo estaba rusheando, la verdad A ver, supongo que si llego al late puedo ganar Ahora mismo No Yo esquizo Muchas gracias por ese prime Muchas gracias por el apoyo, brother Vamos a limpiar el siguiente wave Ya tengo para esto A ver si están los cofres Porque no sé sumar, por lo visto Ah, no hay ni mierda Bueno ¿Cómo van a ir a esos games? Pues el primero me están dando por el culo Así que A ver qué se puede Se ha pillado unos riffing Otra compra de mierda ¿Cofre? No Ah, no está mala, pero Lo mismo de siempre Voy a dejar tampoco cada proxy No se puede hacer el fire Evidentemente Se va queando Vale, no lo puedo matar Evidentemente Pero bueno Full exe ya O me pegue una hostia Verás Uh, ahora sí que está en el fire ¿No? Pensaba que no era Pensaba que era el Pensaba que era la Pues lo diré, tío El cofre, coño Vale, bien Daño increíble La verdad Vale, bien Bien, bien, bien Me he baitado aquí bien La verdad Me 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 esperaba que el tío Me volviera a seguir Porque Está bastante suyo En el game Hacer un proxy Como el que he hecho antes Simplemente porque Piensas que vas a ganar Y te has comido un moco Evidentemente Que seguramente gane Pero Tampoco te pases De verga, ¿sabes? Le quitamos el fire Le quitamos el red Pokeamos bastante más La torre que era nosotros Pillamos ya full exe Luego se viene Civil branch Y de último Un rage Todo correcto Todo correcto El pago no tiene Beast tampoco Se ha cambiado el berser Que por el espectral Eso me viene del carajo Digo, pensaba que le daba Ese último básico Esto se lo tiro For sure Y el fénix Creo que también Voy a guardarme el dos Para el fénix El pago sin blink Va a perder mucho Siempre Esto No se lleva Un forge La verdad Pero bueno Hemos dejado a uno Supongo que huir Huimos Ostias Vale, nice shoot Corre, cabrón Me va a divar For sure Vale, bien Perfecto Esto no me da Bien Vamos a pillarnos ya El silver al 2 Vamos a mejorarnos Vamos a mejorarnos esto Ya Aprovechando que tiene El equinox Que es un poco mojón La verdad En este matchup Para él En general El equinox Ya Uff Como no sea Osiris o Belona A Materasu Maybe Voy a irme para arriba Porque si no Me mata Quiero mi blue La verdad Quiero mi blue No me mata Ni a coña Me va a ir Aquí con el blink Que putada La verdad Que pensaba Que podía matarlo Ahí For sure Pero bueno Por lo menos Me llevo este red Y ya tengo Full silver branch Sin el berserker Comprado No me puede ganar Prácticamente Yo creo Por eso he dicho Que estaba bastante Bien para mi Voy a pillarme Ya las beats Porque no quiero Para nada Ya lo otro Cofre Los cojones Ahora tenemos Nosotras la de ganar A ver si se nos irá Encima Se ha pillado Unas 15 Bastante malas Esto es bueno Para nosotros Sabía que no le iba a dar Crítico Por eso he seguido Si hubiese tenido El de bringer Digo Va venga Confío en que le doy Crítico con esa Menos mal que no Yo Iván Muchas gracias Me loco por esos 4 Tío Vale En la peseta boca Bíceps Flexionado Vale Tiramos esto For sure ¿Cómo te ha destruido ¿Cómo te ha destruido En Kong? Yo solo voy 50% cooldown No sé No sé Está nerf Y por eso Pero I don't like thinking too much I don't like that build Vamos a hacernos esto Vamos a limpiar el siguiente wave Vamos a pillar esto Vamos a quedar Vamos a pillar el The Bringer Al 2 Y voy a mejorarme esto yo creo ya Por si acá Hice el Ragnarok Va a limpiar Creo que no me la quiero jugar de momento A no ser que el tío se tire súper agresivo Vaya catazo hermano Bien, nos quitamos a Artemis de encima El tío seguramente se enfade la verdad Ha sido bastante cómico Por chulo Voy a quedarme aquí a ver si me insulta Que va tío Coigo Va a violent Que va a llorar Que va a villar Y amar Por chulo CC por Antarctica Films Argentina